Hola, ya en el último bloque de este día vamos a hablar con María José, que nos tiene las novedades que se han hablado sobre epidemiología y factores de riesgo. María José hoy se comentó algo sobre estudios muy importantes del tratamiento con antitnf en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, son por ejemplo los resultados del estudio Puccini. Explícanos. Pues la verdad es que sí ha sido bastante interesante este estudio, es uno de los pocos estudios prospectivos que hay que habla de las complicaciones post quirúrgicas, entonces se ha hecho un acorte de más de 900 pacientes en los que se ha comparado las complicaciones post quirúrgicas que había con los antitnf. Entonces se han comparado sobre todo aquellos pacientes que tenían antitnf tres meses antes de la fecha de la cirugía y también respecto a los que tenían niveles detectables antes de la cirugía. Pues bien, en ambos grupos se ha hecho un análisis univariante y multivariable para ver cuáles son los factores asociados a complicaciones post quirúrgicas y se ha visto que en ningún caso los antitnf estaban relacionados con el ser riesgo. Sí que había otras variables relacionadas como fueron la nutrición parenteral, una resección hiliocólica o tener fístulas en el momento de la cirugía. Pero ha sido un estudio bastante interesante en ese sentido, que es de qué es prospectivo. Además se presentaron cosas también relacionadas a las infecciones en el periodo posoperatorio. Es verdad, hay otro metanálisis que ha hecho el grupo de California junto con el de Canadá en el que se observa que en estudios retrospectivos, que en este caso han sido 14 estudios de todos los que se intentaron meter previamente por las investigaciones. Y en este caso tampoco estaban relacionados con tener un aumento de las infecciones post quirúrgicas. Muy bien, has hablado por ejemplo también del factor de riesgo que aporta la edad, ¿no? Los grupos de pacientes que tienen más de 65 o menos de 65 años en referencia a la infección. ¿Qué nos puedes explicar sobre esto? Respecto a las infecciones en la enfermedad inflamatoria intestinal, ha habido dos estudios que nos han parecido muy interesantes. Uno ha sido lo que dices tú, en pacientes mayores de 65 años comparados con un grupo de menores de 65 años. Y otro estudio ha sido de las complicaciones infecciosas en general que tienen los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes mayores de 65 años, en un estudio que ha hecho Oakland de más de 5.000 pacientes, lo que se ha visto es que la tasa que había de infecciones en pacientes de 65 años era casi el doble de aquellos que tenían una edad comprendida entre los 18 y los 65 años. Esto lo que nos lleva es que tenemos que tener un poquito de cuidado con estos pacientes. En el otro estudio que te he comentado, de que se ve la tasa de infecciones en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo que se ha intentado es ver qué factores estaban asociados con estas complicaciones. Y entre ellas, sobre todo, con los tratamientos. Como creo que ya hacemos en la práctica clínica habitual y como ya sabemos, el uso combinado de fármacos inmunomoduladores y biológicos estaba más relacionado con complicaciones posquiriógicas que aquellos que estaban en inmunoterapia con anti-TNF o con inmunosupresores. Si bien este riesgo tampoco es muy intenso, es un riesgo no ratio de 1,16 y se han considerado complicaciones infecciosas aquellas que necesitaron antibiótico endovenoso o que precisaron ingreso. Esto también es importante porque cada estudio considera una complicación infecciosa cosas distintas. Una cosa importante también a la que nos tendremos que ver abocados a la utilización de la vacuna que estamos esperando todos, su comercialización, que es la vacuna del Shingrix. Aquí se presentó cosas importantes, sobre todo el riesgo de la reactivación de la enfermedad inflamatoria. Explícanos. Shingrix es una vacuna que, como todos sabéis, no es viva, que es la ventaja que nos da, sobre todo en aquellos pacientes en los que tenemos que iniciar un biológico precozmente y que no podemos vacunarlos con anterioridad. Y lo que se ha visto en estos casos es que esta vacuna es bastante inmunogénica y en una corte de 41 pacientes, que está bastante bien del hospital de Boston, se ha visto que solo en un caso había una reactivación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que sí que ha llamado la atención es que esta vacuna tiene muchos efectos tanto locales como sistémicos y que eso hay que tener un poquito de cuidado porque nos puede limitar su uso en determinados casos. Pero que el hecho de tener una enfermedad inflamatoria no hace que estos factores se presenten más, ¿no? Eso es. Y ya por último, háblanos lo que se ha presentado sobre el cáncer, riesgo de cáncer. Bueno, se ha presentado un estudio sobre el bedolizumab en el que se ha comparado el estudio Gemini, que es de sobra conocido por todos los que nos dedicamos a estas enfermedades, y un estudio por su autorización, un registro que tiene Taquera sobre el cáncer de colon en pacientes tratados con bedolizumab después de su comercialización. Esto se ha comparado con un cohorte de registros de pacientes con enfermedad inflamatoria, viendo el porcentaje de enfermos que han tenido cáncer y con los que se esperaban según la cohorte con enfermedad inflamatoria. Bueno, pues en ambos casos, tanto en el Gemini como en el posautorización, se ha visto que la tasa de cáncer en estos pacientes es menor que la esperaban, con lo cual nos puede dar bastante seguridad a la hora de prescribir estos fármacos. El cáncer más frecuente en estos casos ha sido el cáncer de colon y los linfomas en el posautorización. Un dato para tener en cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias, María César, por el trabajo de hoy. Y quiero aprovechar también para agradecer con este último trabajo del día de hoy a toda la gente que ha hecho posible esto, sobre todo a la gente de GTQ, a Pilar, a Manu, a María, a la gente de Janssen que nos permite estar aquí y al equipo de Three Ways por el magnífico trabajo que hacen. Muchísimas gracias y ahora, Ana, te doy el paso a España. Muchas gracias, Yamile. A todo el equipo que los resúmenes han sido estupendos, os lo agradecemos también y nos despedimos ahora porque os esperamos mañana con más novedades en enfermedad inflamatoria intestinal desde el DDW de San Diego en nuestro proyecto GTQ Aga Life. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.